Presentación del ciclo formativo El ciclo formativo de grado superior de desarrollo de aplicaciones web consta de 2.000 horas y está distribuido en dos años. El primer año tiene tres trimestres académicos y el segundo año tiene dos trimestres académicos y un trimestre en el que se desarrolla el módulo de FCT que significa formación en centro de trabajo. En el primer año los módulos son informáticos de propósito general como pueden ser sistemas informáticos, entornos de desarrollo, programación o lenguaje de marcas. Ya en el segundo año los módulos son mucho más específicos y especializados. En el concreto, en este ciclo formativo, tenemos el desarrollo de programación en entornos web, en entornos de servidor y en entornos de cliente.